Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. Fue cuando nació, según tradición, el Mesías Dios de la redención. Fue cuando nació, según tradición, el Mesías Dios de la redención. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. La estrella lanzaba de luz un derroche, cuando ya mediaba la histórica noche. La estrella lanzaba de luz un derroche, cuando ya mediaba la histórica noche. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión. Hoy presente está en los corazones y eterno serás por generaciones. Hoy presente está en los corazones y eterno serás por generaciones. Es la Navidad, una tradición de sana igualdad y tránsito a unión.